Con las conquistas de la Champions League por el Liverpool y de la Europa League por el Chelsea, el fútbol inglés recuperó el cetro del fútbol europeo y se aseguró de un título más con la Supercopa de Europa, que será disputada entre los Reds y los Blues el próximo 14 de agosto. Ambos equipos de la Premier League se verán las caras el próximo mes de agosto en Estambul, Turquía, para definir al supercampeón de clubes en el viejo continente. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.